Ciudad de México, ante la preocupación de inversionistas sobre la declinación de alguno de los candidatos presidenciales, ayer consejeros de Citibank Amex cuestionaron a los aspirantes sobre esta posibilidad. Los empresarios preguntaron a Ricardo Anaya si estaría dispuesto a abrir un canal de diálogo con Margarita Zavala o con José Antonio Mead para sumarlos a su campaña. Margarita Zavala. Foto, reforma. El candidato de Por México al frente ofreció como respuesta un sí y adelantó que lo que debe hacer es contrastar su oferta con la figura de Andrés Manuel López Obrador, el candidato puntero en las encuestas. Esta es no una elección más. En esta elección está en juego el futuro del país. Y está muy claro en los números que nuestra coalición es la única que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador. Yo lo que espero es que haya sensatez, que nos podamos sentar a la mesa a construir, durante los próximos 65 días que restan de campaña, respondió Andrés Manuel López Obrador. Foto, reforma. Pero si existe esa posibilidad, le preguntó el moderador Anaya retiró el micrófono y, casi susurrando, respondió, digamos que sí, Ricardo Anaya Cortés. Foto, reforma por su parte, al salir de la reunión con los inversionistas, José Antonio Meade descartó la posibilidad de declinar a favor de otro aspirante presidencial. Opino que, en esta contienda estamos como he insistido, no para declinar, sino para ganar. Seguimos en ese empeño, seguimos en esa convicción y así habremos de seguir hasta el primero de julio, dijo, José Antonio Meade. Foto, reforma en tanto, Andrés Manuel López Obrador afirmó que, ni juntos, los otros abanderados podrían ganarle, estamos creciendo, antes del debate teníamos 34% y ahora tenemos 39%, y el segundo lugar tiene 15%, estamos 25 puntos arriba en esta última encuesta. Jaime Rodríguez, foto, reforma, aunque se unan los candidatos ya no podrían alcanzarnos, entre Midi y Anaya suman 23 o 24, puntos, ya no les va a alcanzar. Claro, están haciendo su luchita y es legítimo, que se apuren. Este arroz ya se coció, el jueves, el presidente del INE informó que los empresarios lo habían consultado sobre la posibilidad legal de que un candidato de Klein o se sume a otro aspirante. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, elecciones presidenciales, pan Ricardo Anaya, PR y José Antonio Mid, Morena Andrés Manuel López Obrador Margarita Zabala Jaime Rodríguez.